¡Tarán! Listo. A ver, ¿qué nos dice el problema? Primero, la recomendación que se hace es leer el problema y después sacar los datos que necesitamos para resolver el problema. Ok. A ver, vamos a leer. Atentos, por favor. Dice, en un platillo de balanza hay 27 kilogramos. En el otro hay 18 kilogramos. ¿Cuántos kilogramos hay que retirar de la cantidad mayor que la balanza se equilibre? Ok. Alguien ya lo encontró la respuesta. Felicitaciones. ¿Ya? Muy bien, campeón. Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Hay nomás, tigre. Hay nomás. Ya no me distraigan, tigrecitos. Miren, voy a colocar aquí. Cuidado, hijita. El primero, ese uno me ha salido borrachito. Vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Ya. Se dio de parranda ese uno. Y aprime. Oh, ¿qué pasó? O mis unos están borrachitos. Vamos a arreglarlo. Ya. ¿Qué ha pasado con mis unos? Ya. Ah, no, no, no. Bueno lápiz. Ah, no, no, no. Déjame trabajar. O quédese así. Ya. Pero después de hacer la clase. No, no, no voy a hablar con nadie. Ya. A ver. Está cayendo. Ya. El primer platillo, ¿cuánto tiene? 27. Lo voy a dibujar aquí. Atento, por favor. Ya. No, no quiero bromas. No quiero bromas. No quiero bromas. No quiero bromas. Este primer platillo, dice, tiene... 27. 27. ¿Cómo que 47? Cuidado, hijito. Ahí está. 27. Voy a ver el segundo platillo. Ya. Está saliendo raro mi número. Ay, manita. No, 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 hijito, no. El segundo platillo tiene más o menos. Entonces voy a dibujar un poco más pequeño. Ok. Ok, profesor. ¿Cuánto tiene? 18. Es menos. Corre. No, no voy a hablar con nadie, hijito. No, 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 no. Ya. ¿Cuánto hay que retirar la cantidad mayor? Entonces, escucha, escucha. Significa lo siguiente. A esta cantidad mayor le voy a quitar esto para que sea igual. Esta cantidad de verde que estoy colocando ahí lo voy a reemplazar por la letra X, porque eso es lo que tengo que retirar. Ok. Ya. Ahora, eso que voy a retirar, mi tigre, escúchame, lo voy a traer aquí. ¿Por qué, profesor? Porque si yo lo traigo aquí, se va a hacer igual al anterior. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y en realidad no sé cuánto es. Aquí. ¿Ok? Te escucho, papito. Te escucho. No, papito. Voy a avanzar, ¿ya? Por favor. Me va a faltar tiempo, papá. Ya. A ver. ¿Y cómo planteo la ecuación? Mira, mira. 18 más X igual a qué será? ¿Quién me dice? 27. Ya. Este 18, ¿cómo va a pasar? Muy bien. Entonces aquí va a ser 27 menos 18. ¿Y cuánto es esa resta? ¿Quién dijo, Nelly? Ya. Andrea, traeme tu agenda. Ya. No. No. Andrea dijo. Listo. Copia encalladito. A ver. Bien. Atiendan, por favor. Atiendan, por favor. Aquí hay... Muy bien, tesorito. Ya. Se está hablando de Roque. A ver qué pasa con el amigo Roque. ¿Ya? Ahí nomás, papito. No quiero hacer bromas. No quiero bromas. Ya. Roque, dice, ha ganado ya a 49 canicas. Correcto. En una primera etapa, ¿cuánto ganó Roque? No. ¿Cuánto ganó? 49 canícolas. Ya. En una segunda etapa, ¿cuánto ganó? ¿Es más o menos? Ya. Entonces aquí ganó menos. ¿Qué sería? Hoy, 38. 37, camotito. Ya. Ahora, ahí nomás, hijito, la broma. Escuche. Dice, ¿cuántas canicas debe perder? Entonces, para ser igual. Entonces aquí vamos a colocar... Mira, X. Y ya. Entonces hacemos la ecuación. Mira, mira. X más 37 será igual a 49. Vas a restar. 12. Mira. 12. 12. ¿Cómo que no sale 12? Ya. Todo bien, todo bien. Ya, ya. Ahorita lo vamos a hacer. A ver. Aquí, hijitos lindos, hay dos personajes. ¿Ya? Una es Martita. Marta. Y el otro personaje es Gisela. Anda nomás, vuelve rápido. Ya. A ver, vamos a anotar. Escúchame. Ey, ey. Dice Marta. Ha comprado. ¿Cuánto? 212. Ya. Ya, hijita. Ya. 212 rompecabezas. Para vender. Ya. Ahora. Aquí. Gisela ha comprado 321. ¿Es más o menos? Oye, oye, oye. Si es la cantidad mayor. ¿Cómo que menos? No. Mira, mira. Ha comprado 321. Es más, ve. Es más. Ya. ¿Cuánto rompecabezas debe vender Gisela para tener tantos como María? Entonces, ya. Aquí voy a poner la cantidad para que sea igual. ¿Ok? Listo. X. Ya. Planteamos la ecuacuación. Ya. La ecuacuación es X más 212 es igual a 321. Esto pasa restando. 321. Claro. 109. La respuesta. Ya. Ya, hijito lindo, precioso. Ahorita va a venir. Ya. A ver. En este ejercicio, amigo, 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 con cariño, cantándote. A ver. En el viaje A viajan 539 pasajeros. En el viaje B, 498. ¿Ok? Entonces, hay dos viajes. El viaje A y el viaje B. A ver. Vamos a colocar las cantidades. Dime. Ya. Ya. Muy bien. A ver. En este viaje es mayor. Muy bien, Renatita. Excelente, princesa. Ya. Aquí es un ratito, hijito. ¿Cuántos hay? 539. Nueve. Ya. Ahora vamos al viaje B. Ahora vamos al viaje B. ¿Hay más o hay menos? Ah, ya. Porque aquí solamente hay 498. 8. 8. 8. Ese 8 se salió de la raya. Ya. Listo. Ahora sí. ¿Cuántos pasajeros deben de bajar del tren A para que tenga la misma cantidad de pasajeros que el tren B? Ya sabe. Ya sabe. Claro. Claro. R esta. Pero los pasajeros que van a bajar, aquí lo voy a colocar como X. X, ya. No se sabe. Planteamos la ecuacuación. X más 498 va a ser igual a 539. El 498, ¿cómo va a pasar? Restando. 541. Anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás. Vuelve rápido. Ya. Ahí nomás la broma, hijitos. Ahí nomás. Ya. Ahí nomás. Sí. Hasta ahí vamos a quedar. ¿Ya? Bien. A ver, atentos, hijitos. La tarea es todo hasta el ejercicio 14. No. No es página 14. Es ejercicio 14.